Completas. Oración antes del descanso nocturno. Invocación inicial. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Examen de conciencia. Amén. 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 Salmodia. Antífona. Amén. 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 Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Cántico evangélico antífona. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Cántico de Simeón. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos, Señor Jesucristo, Tú que eres manso y humilde de corazón, ofreces a los que vienen a Ti un yugo llevadero y una carga ligera. Dígnate, pues, aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado. Que podamos descansar durante la noche, para que así renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en Tu servicio. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Dios Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Antífona final de la Santísima Virgen María. Salve Reina de los Cielos y Señora de los Ángeles. Salve Raíz. Salve Puerta que dio paso a nuestra luz. Alégrate Virgen Gloriosa entre toda la más bella. Salve, agraciada doncella. Ruega a Cristo por nosotros.